Los fenómenos meteorológicos que afectaron la apicultura en varios municipios del estado redujeron a 50% la producción de miel en Tecpan, informó el productor José Luis Soto Durán. Dedicado a la apicultura desde 1984, aseguró que la falta de lluvias el año pasado originó la falta de flores de las que se alimentan dichos insectos y con ello se originó la reducción de la producción de miel en las colmenas. Sí, es generalizado. El problema principal es que faltó falta de lluvias en el temporal. ¿Y de qué manera les ha bajado en la producción a ustedes aquí? Pues es un 20% más o menos lo que ha habido de pérdidas por esta situación. En ese sentido, ¿ustedes qué están haciendo para enfrentar el problema? Bueno, mira, principalmente debemos de tener colmenas fuertes y para eso pues tenemos la necesidad de alimentarlas con jarabe de azúcar para enfrentar un periodo de lluvias. Pero en esta ocasión no se presentó nada más, pero sí tuvimos que alimentar. ¿Es decir que los factores climatológicos son los que afectaron principalmente...? Exactamente. Afectó la producción la falta de lluvias. ¿Falta de lluvias? Sí. ¿Las lluvias atípicas no ocasionaron también problemas? No, porque vinieron a reactivar, vinieron a reactivar. La poca lluvia que fue en octubre vino a hacer que las abejas regresaran. Pudieran producir. Exactamente. ¿De cuántos apicultores estamos hablando aquí en Tecpan aproximadamente que hay? Bueno, aquí en Tecpan anteriormente había una sociedad cooperativa que se llamó Productores Apícolas Mieleros del Sur. Y era de todo el municipio, había gente de Tecpan, de Tetitlán, de Nuz del 20, de San Luis. Y éramos varios, como unos, aproximadamente unos 17 productores. 17 productores. Actualmente nomás quedamos algunos 5, a máximo 10, pero ya son nuevos. ¿Nuevos? Nuevos. ¿Pero de todo el municipio? No, sí, nada más aquí del municipio. ¿Se concentran en algunas comunidades nada más? Este, por decir, en Tecpan estoy yo, en Tenexpa hay otro, en San Luis hay otro, posiblemente haya dos. Este, y hay unos nuevos que iniciaron el año pasado ya a producir miel que están acá en Potrero de Carlos, que ya se hicieron apicultores. ¿Qué ocasionó que esta sociedad se disolviera o que la gente dejara de dedicarse a esta actividad? Bueno, principalmente la apicultura no es un trabajo muy agradable, este, por los piquetes de las abejas. La problemática de no tener lugares para colocarlas. Siempre donde se colocan hay problemas con la gente. Este, eso impide que se generalice la, que haya más apicultores. Este, este, y bueno, es una, es una actividad, para mí es una actividad noble. ¿Económicamente? Económicamente no es muy redituable, pero sí, 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 para, para una familia, una familia pequeña sí le da, sí le da para vivir. Hay buenas ganancias. Sí. ¿Qué es lo que más venden ustedes cuando se dedican a esto? Porque hay diferentes derivados de la miel, ¿no? Sí, mira, principalmente nos dedicamos a la producción de miel. Miel nada más. Sí, sí, es lo más sencillo. Pero también, este, se produce cera, se produce polen, se produce propóleo, este, pero esas, para producir eso es más difícil, más laborioso, no es muy sencillo. Ya es otro proceso. Con la producción de la miel. Es decir, que con la pura producción de miel, las familias pueden vivir tranquilamente. Exactamente, sí, sí, pueden, pueden hacerlo. Nos platicaba que la producción que usted tuvo anteriormente era de alrededor de 250 colmenas y una producción de 10, 8 botes, ¿no?, de miel. Bueno, este, alrededor de, ya la producción anual es una producción de 20 tambos de miel de 200 litros. De 200 litros. Ahora con el problema, ¿cómo le mermó? Sí, ahorita es posible porque todavía no termina el ciclo. El ciclo de producción de la miel es de diciembre a junio. O sea, quiere decir que estamos en el ciclo. Va a ir la segunda cosecha, este, posiblemente unos 15 tambos o 12 tambores de miel. ¿Ya está preparando usted su cosecha, se puede decir? Ya hicimos una. Ya hicieron una. ¿Cuánto recolectaron? Alrededor de cuatro tambos de miel. Cuatro tambos. ¿Cuando anteriormente a estas alturas recogían? Ocho tambores. Ocho, quiere decir que disminuyó un 50%. Sí, más o menos, sí. Sí, sin embargo, ¿les reditúa todavía económicamente? Pues, sí, bueno, vamos a esperar la siguiente. La temporada de lluvia se incremente la producción de miel este año y que más productores se animen a dedicarse a esta actividad, la cual, aseguro, es muy redituable económicamente.